En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 68 contagios nuevos de coronavirus, con lo que se acumulan 588.776 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron cero fallecimientos, con lo que la entidad llega a 19.441 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 2.167.558 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 28.566 casos.